Así es, yo les doy la bienvenida desde la plazoleta de la gobernación del departamento del Cesar, donde a la fecha se registran dos nuevos casos positivos de COVID-19, llegando así a 79. Uno de ellos es un adulto mayor, oriundo del municipio de González, sur del Cesar, quien lamentablemente falleció. El otro genera preocupación en las autoridades departamentales y locales, pues se trata de un joven de 29 años, oriundo del municipio de Chiriguaná y empleado de una empresa minera. Apenas nos enteramos, nos fuimos a la casa de la persona infectada y activamos todo el cerco epidemiológico, el proceso de desinfección de esa casa y de la casa vecina, más bien del barrio, por parte de Drummond. También activó los protocolos de biosseguridad y el cerco epidemiológico correspondiente, determinando o detectando posibles contactos que esta persona, que este joven, haya podido tener con otros mineros, con otros trabajadores de la empresa. Vamos a evaluar cómo evoluciona el caso, para en esa misma medida tomar las decisiones y las acciones por parte del municipio de Chiriguaná, frente a la operatividad minera. Porque este es un tema que nos pone alerta a todos. Primer caso, en Drummond, positivo para COVID-19. Y segundo, las medidas como tal en el municipio de Chiriguaná. Medidas sobre la reapertura o no de la economía, sobre los puntos de control, entre otros. Hasta el momento, de los 79 casos positivos de COVID-19, 57 de ellos han logrado su recuperación y lamentablemente 12 han fallecido. Una persona permanece en hospitalización en sala general.